Hola amigos. Siento no haber podido subir el blog. Es la primera vez en dos años y medio desde que empecé a hacer un blog que no subo uno cada semana. Así que me disculpo por ello, pero creo que tengo una buena excusa. Y eso es porque he estado en el mar. Desde hace casi 40 días. Este es el día 39 en el mar. Y debería llegar a tierra aquí en otras 12 horas más o menos. Si el viento se mantiene. Así que estoy deseando volver a editar y compartir la aventura con vosotros. No voy a contar más detalles, para no estropearlo. Para los que no quieren que se estropee. Pero para los que sí quieren que se estropee. Puedes unirte al equipo de rutas en patreon.com Routes of Chains hay un enlace abajo en la descripción siempre lo hay. Sí, quiero decir, realmente podría usar el apoyo en este momento. Definitivamente he tenido unos 40 días muy duros. Hace unos días estaba considerando seriamente terminar el viaje. Sí, un poco más de apoyo de la gente que está viendo esto y disfrutándolo sería muy apreciado y me ayudaría a continuar realmente porque este barco ha hundido mucho de mi dinero. Bueno todo mi dinero. En realidad, no me queda dinero, pero tengo un poco de apoyo cada mes de patreon gracias al equipo de rutas. Así que vete allí. Tendré una entrevista mucho más detallada de lo que he hecho en el último mes. En los últimos cuatro meses. Podrás ver un poco más sobre este barco. Todos los detalles ahí y mientras tanto debería poder subir la próxima bitácora la semana que viene. No lo sé. Voy a... Voy a necesitar descansar un poco y hay muchas cosas que tengo que hacer aquí en el barco, pero de todas formas, gracias. Gracias por mirar. Si no quieres unirte al equipo de rutas, no hay problema. Lo comprendo perfectamente, pero por favor, sigan viendo y dando me gusta y suscribiéndose y compartiendo lo que hago por ahí, porque eso también ayuda. Para que la gente sepa lo que estoy haciendo. Estoy seguro de que la gente lo encontrará. Al menos un poco. Agradable, interesante o entretenido. Intento que las cosas sigan sucediendo aquí. Muy bien, tengo que volver a navegar en este barco. Hay algunas rocas a unas 25 millas por delante. Tardaré cinco horas en llegar pero, ya sabes, tengo que estar en ello. Muy bien, cuídense chicos. ¡Feliz primavera!